Aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes mis sentimientos y mis reflexiones respecto a lo que ocurrió con el censo del año 2012. Efectivamente, se cometieron errores en la planificación y en la ejecución del censo del año 2012 y quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por esos errores. El principal error fue que cerca del 9% de los chilenos no fueron debidamente censados. Todos los censos tienen omisiones, pero en este caso la omisión fue más allá de lo que era recomendable. Pero también quiero compartir con ustedes que cuando este presidente fue informado de esos errores sentí la misma molestia y la misma indignación que han sentido millones de chilenas y chilenos a lo largo y ancho de nuestro país. Pero quiero destacar la actitud que asumió este gobierno. Lejos de pretender ocultar ese error y barrer bajo la alfombra, la decisión que tomamos desde el primer día fue de actuar con total y absoluta transparencia, dando la cara y mirando a los ojos a todos y cada uno de los chilenos y tomando las acciones necesarias para corregir ese error. Fue así como este presidente le pidió la renuncia al director del INE porque sentí que tenía responsabilidades en esos errores. Inmediatamente nombramos un nuevo director del INE, que era una persona, un académico, que le daba garantías de ecuanimidad, de profesionalismo y de transparencia a todos los chilenos. Pero también pedimos la conformación de una comisión de expertos que actuara con total independencia y autonomía. No para decirnos lo que nosotros queríamos escuchar, sino que para decirnos exactamente la verdad. Y a esa comisión de expertos le pedimos dos cosas. Que hiciera un diagnóstico de los problemas que se cometieron y que nos propusiera un curso de acción para resolverlos. Ayer, esa comisión de expertos le entregó ese informe en forma pública a todos y cada uno de los chilenos, porque queríamos actuar con total transparencia. Y este presidente ha estudiado con detención y con profundidad tanto el diagnóstico como las recomendaciones que hizo esa comisión de expertos y el actual director del INE le ha pedido también a organizaciones mundiales de reconocido prestigio y calidad, como la Comisión de Estadística de la Unión Europea y como el Banco Mundial, que también nos ayude a tomar las mejores decisiones para corregir esos errores. Cuando recibamos estos antecedentes, les puedo asegurar a todos y cada uno de mis compatriotas que vamos a tomar y en forma totalmente transparente todas las decisiones que sean necesarias para corregir los errores del censo del año 2012 que se empezó a planificar el año 2008 y se ejecutó el año 2012. Hay básicamente dos caminos. El primero es mejorar los procedimientos del censo y realizar las entrevistas a aquellas familias y hogares que no fueron censados en el momento oportuno de forma de completar un censo que nos dé tranquilidad y seguridad a todos. Si fuera estrictamente necesario, tendremos que repetir en forma abreviada el censo del año 2012. Esa decisión aún no está tomada. Gracias. 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 Gracias.